Hola amigos y amigas, yo soy Juan Anel. Hoy nos encontramos en MG para conocer la totalmente nueva Rx8. El volante es igual como el de MGT. El volante es igual. Tiene las palanquitas. Aquí tenemos el descansa... ¡Wow! ¡Wow! El descansa brazos que es muy chiquito para una SUV tan grande. Como por ejemplo, aquí tenemos algo rectáctil. El portavasos. Ahí va cerrándose. Aquí tenemos este para los lentes. Y aquí tenemos otro compartimento para los lentes. ¡Qué sentido tiene esto! ¡Oh! Aquí tenemos una pantalla grandísima. Ahora vamos a... Aquí tenemos los del off-road para abrir la cajuela. Y nos vemos en la parte de atrás. Ya estamos aquí en la parte de atrás. Aquí tenemos el cinturón de seguridad. Y aquí tenemos el descansa brazos. Los portavasos. Los portavasos. Es súper importante, ¿no? Un descansa brazos. ¡Upa! ¡Eso! Tiene esto. No se puede. Tiene un quemacocos. Un aire acondicionado. Esto por si vas en montañas. Y también esto. Y miren la estatura de esta monstruosidad. Miren. Yo me llego aquí. Me llego aquí, la verdad. Ahora la recuso. Aquí ya estamos en la cajuela. O sea, es automática. ¡No, guacho! Y aquí tenemos el compartimento. Tiene unas filas de asientos impresionantes. Esta camioneta me superó las expectativas. Ahora vamos al lado del cópino. Solo miren la estatura. Aquí tenemos esto para lograr subir. Y aquí ya estamos de nuevo en la parte delantera. Y no les había enseñado esto. Y aquí tenemos esto. ¿Le cierro para que le tomen la foto? No. No es necesario. Gracias. Y vaya, amigos y amigas. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones.